Vamos, cierra, 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 cierra Está bien, vamos a mirar, desde aquí se ve Este jugador, el duende Deja el, deja el El duende este Ha dicho que sí, que ya sea su amiga Y ha dicho que sí Y hemos bailado Pero es que Papá, no lo grabes ¿Por qué, eh? Oh my God ¿Por qué? ¿Qué pasa, chicas? Chicos, hola ¿Qué ha pasado? Chicas, mire ya Es un mapa, chicos Casa duende O una de dos, o es muy bueno O no está teniendo una trampa Comeré una caja maldita, he dicho, la quemo Cuando hay cosas malditas hay que quemarlas Vale, chicos, atención ¿Estáis preparados? Sí Aquí está nuestra casa Tenemos que ir como que por abajo a la montaña y llegar Pero esto es un buen trozo, ¿eh? ¿Vamos en coche mejor? Sí, mejor Claro, claro ¿Cómo ve el duende? ¿Alguna cosa, novedad? No, nada A ver, duende A ver, a ver ¡Hola, cómo brilla! ¿No había visto al duende? ¡Qué gracioso! Oh my God Qué bonito Sin gorro parece como más bueno, ¿no? Sí, sí, sí Tiene cara como de más bueno Hola, qué graciosas las orejitas Mira esta oreja Ahora tiene un poco bajada Sí, qué mono Está un poco triste No Bueno, chicas, es la hora de llevarlo Tenemos que ponerle gorro Con el gorro, hombre Que se me desfría, ¿eh? Con el gorro Bien puesto Ahí, ahí Por ahí Que a veces se va a resfriar, Mireia Tú imagina que se resfria y se pone malito Pobre Pobrecito Nos lo tendríamos que traer otra vez a casa Se pensarían Su familia se pensaría que somos malos O que lo hemos tratado mal Claro ¿Qué le ponemos? Hacia adelante Así Así está gracioso Parece el payaso de la peña Oh my God Vale, vamos, chicos Bueno, a ver Vamos a poner el mapa Atención Mirad qué bonito ha quedado el mapa aquí A ver, ¿dónde, Claudia? Aquí Espera Oh, ya lo veo Vale, vale, vale Mirad, chicos Vale, aquí lo tenemos todo preparado, ¿eh? Ahí me tengo la mochila Mireia, la mochila Porque nos hemos traído agua Nos hemos traído una chaqueta Una manta Mirad el sitio Oh my God Mirad el duendo donde lo hemos puesto ¿Qué os parece? Vale, vamos, Mireia Es lo que está diciendo Nos hemos llevado Agua, una manta Una linterna Por si acaso se hace de noche Hombre, no creo, ¿no? Hombre, no creo, ¿no? Bueno, llevamos todo por si acaso Eso, eso, eso Vale, lo tenemos todo preparado Cinturones de seguridad Por aquí Wow Atención, estamos Mira, mira En medio de la montaña En una carretera Que es súper, súper, súper Tranquila No pasa ni un coche Y estamos siguiendo el camino Que nos ha puesto en el mapa Vale, atención, chicos Hemos tenido que dejar el coche ahí arriba Porque por esta parte Ya no se puede pasar Vale, estamos mirando el mapa Falta esto Mira, chicos Yo creo que estamos a punto Porque hemos dejado el coche aquí ¿Veis? La entrada esta Sí, entonces estamos por aquí Le falta un trocito ¿Cómo estás? De momento no está pasando nada ¿Te ha hecho algo, algo? ¿Ha hecho algún ruido? El coche Mira tú cómo estás Vale, mirad el camino El primer sitio que casi Lo... Está tirando de barro ¿Cómo vamos a pasar? No me imaginaba yo que hubiera estado así Pasad por aquí, chicos Cuidado, ¿eh? Oh my gosh Duende, lo saben para que no pasen los humanos Claro, para que no pasen Uy, 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 uy Chicos, ¿qué tal? Pasan los humanos Madre mía Oye, Duende Nos estás llevando a un sitio Cuidado, ¿eh? Mireia Mireia ha venido muy arreglada en camisa, ¿eh? Para atención A ver qué hemos por aquí Vamos, vamos, vamos ¿Eh? De lejos se oye un poco El cascabelo No, es él Es él Oye, Duende Te estamos llevando a tu casa, ¿eh? Oh my gosh Seguro que está súper contento Bueno, aquí tenemos Provisiones de todo, ¿eh? Tenemos un subasquero Por si llueve Oh, ¿veis? Hay que pensar en esas cosas a veces ¿Qué pasa? Atención Mirad esto de aquí ¿Qué? Hola Hola Son como Hola, como unas maletas Se puede coger Hola, qué fuerte ¿Qué es eso? No puede Estamos alucinando ¿Qué es? Son maletas Son como unas maletas, pero Son troncos Yo creo que estas maletas son misteriosas Atención Aquí hay mucha magia Hola, mira los dos caminos Madre mía, madre mía Eh, se me están vendiendo los pelos de punta Cuidado aquí Cuidado, ¿eh? Saltar Cuidado A ver Una, dos, tres Wow, muy bien A ver, Giselle, cuidado Mire ya Muy buena, muy bueno Ahora podemos abrir yo por allí Madre mía El duende dirá Estos, estos chicos no se enteran de nada Él sí sabe el caminado de, supongo que de Piapa No, no se lo sabe Porque está desorientado Claro Pero yo creo que poco a poco lo va recordando Claudia Vas con el mapa, ¿no? ¿Cómo se sabe por aquí? Queda poco ya, queda poco Hay que hacer como una curva Mirad la curva hacia allí, ¿veis? Atención, mirad Mirad por aquí ve una puerta, mirad Oh my God A lo mejor es Hola ¿Lo ves, Claudia? Mira Mira la puerta A lo mejor es No, yo creo que está la entrada Porque tenemos que pasar por debajo Hola, mirad Oh my God ¿Qué os parece? A ver Pasad por aquí ¿Qué os parece? ¿Ha pasado algo? Sí, como algo, ¿no? Hola Mira, tienes que poner las manos Juro Antes de entrar que este sitio respetaré Ayudaré a los duendes Y rastro no dejaré Si me voy Si veo alguno No lo molestaré Solo Adiós En voz alta diré Hola, ¿lo habéis visto? Entonces vamos por buen camino Es diferente, mira Qué bueno Vale ¿Qué es? ¿Por allí? ¿O por aquí? Vale Por allí, ¿no? Oh, no, es verdad Hay una señal ¿La habéis jurado o no? Sí, la habéis jurado Vale, estamos alucinando Con lo que estamos encontrando aquí, ¿eh? Atención, chicos Mirad este camino Que cada vez Hay más bosque Cada vez está como más Más pequeño Más cerrado No ¿Vamos o no vamos? ¿O volvemos? Hombre, pobrecito, ¿no? Es verdad, duende Hay que devolverlo a su A su hogar, pobre Imaginaros ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Gustaría que os devolviesen a vuestra casa? Eso es claro que dice la Giselle Que si a nosotros nos gusta estar en nuestra casa A él le gustaría Hombre, claro Y estar con los suyos también Vamos, a ver A ver si va a hacer de noche Se va a poner a llover, ¿eh? Que ya sabéis Que aquí en Andorra Ah, es verdad Temos chubasquero Nosotros tenemos tres Má O sea, que nada has pensado para mí Pues en serio Hacemos todo Se han olvidado De traerme chubasquero a mí Siempre me pasa a mí lo mismo Siempre me dejan todas las cosas a mí Ya no, me voy Uy, uy, uy Cuidado, cuidado No tienes el mapa Te perderás Es verdad No tengo mapa No tengo chubasquero ¿Y qué hago aquí? Chica Ven, ven Si hay algo Acabamos de ver a suponer No lo sé Ay, mira Es como una mesa Ay, mira Como algo, ¿veis o no? ¿Qué es eso? No lo sé, no lo sé Es que cabe adelantarme ¿Eh? ¿Los como? A ver ¿Qué? No lo sé Ay, es como una mesa ¿Qué es? Más maletas Entonces es porque Vamos por el camino correcto Atención, chicos Oh my God Más maletas No lo sé Es que son unas maletas Como Es como el duende Existe Pero Es como un objeto Claro Yo creo que tienen su truco de magia para abrir Seguro Seguro Pero a ver Se ve súper bien Mirad por ahí, chicos Madre mía Bueno, a ver ¿Por dónde tenemos que ir ahora? Tengo que poder ¿Lo oís? Sí, sí, se oye ¿Qué se oye? Hola Como un cascabel Como un cascabel Pero como muy de lejos Sí Es por allí, es por allí Es por allí No me extrañaría un pelo ¿Es por aquí? No, no se oye por ahí Vamos, vamos por ahí, chicos Vamos, vamos Hagamos de encontrar algo, mira Hola No, es como Mirad Mira, hola Es como Es verdad Es como un dragón Mirad la cabeza Es que estamos encontrando un montón de cosas raras aquí Mirad La cabeza El cuerpo Y la cola Por aquí vive gente ¿Por aquí vive gente? Que se llaman En vez de Duendes Duendes Dragones Dragones también Dragones miniatura No, no Y es, por ejemplo, como el duende Que es un objeto Pero a lo mejor después de noche cuando no los ve nadie Se despiertan Porque ahora está durmiendo Claro Ahora está durmiendo Pero parece que vigila el bosque Es verdad Muy buena idea, por ejemplo Los dragones Madre mía Vamos a seguir Hola, es verdad Es la cola del dragón Mirad Qué pasada Se oye por ahí Se oye por ahí Se oye por ahí El cascabel ¿Oís o no? Se oyen varios Vamos, vamos Que estamos a punto de llegar seguro, chicos Oh Atención, chicas Mirad que acabo de encontrar Hola ¿Y esto qué es? ¿Dónde? Oh Atención Ay A ver Cógelo ¿Lo coges? ¿Qué pondrá? Hola, mirad ¿Qué es esto? Es como Es como una madera A ver qué hay por detrás Hola, mirad por detrás Hola Mirad ya Por ahí te veo Ay Se pica Mira, hola Se mueve Se mueve Para llegar a casa Tenéis que jugar este juego Duende ¿A este juego? Ah, que es un juego ¿Cómo lo has quitado Si vamos con él? Vale ¿No sabéis si es otro duende? Que nos está vigilando Y nos está guiando hacia su casa Claro, es verdad Vosotros dos Nosotros dos nos vamos a una parte Aquí Vale, en teoría Nosotros hemos elegido color rojo Y ellos han elegido el color Amarillo Amarillo Tienes que poner unas piñas Y vamos tirando una vez cada uno Y quien las tire todas del contrario gana Vale, hay que poner cinco piñas Sí Cinco piñas Ah, mira, tiene un montón Nosotros tenemos aquí, ¿eh? Una Dos Tres Cuatro Y cinco, ¿o no? Y cinco, sí Una, dos, tres, cuatro y cinco Vale, perfecto Vale, ¿vosotros no lo tenéis ya? Vale, vale, uno No, no, no enfoco Para que no lo veamos Ya Vale, a ver, empecemos vosotras Empujar El que quieras ¡Oh! ¡Nos ha tirado una piña! ¡Nos habéis tirado una piña! Vale, a ver, empujamos Este, venga, a ver ¡Sí! ¡Ué! ¡Empujad, chicas! ¡No! ¡Empujamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ué! ¡Llevamos dos! ¡Sí! ¡Oh! ¡La habéis movido y nada! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos acabáis de tirar una a nosotros! A ver Es que nos podemos confundir Esta ¡No! ¡No! ¡Oh, otra! ¡Otra! Solo nos queda una A ver ¿Esta? ¡No! ¡No, vale! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, una! ¡Os falta una! ¡Oh! ¡Nos habéis ganado, chicas! ¡Ué! ¡Oye, seguimos! Esto nos está gustando muchísimo Sí A ver si por jugar así a lo loco nos vamos a contar a la casa de los él Hombre, sí Yo creo que sí Ya lo ponía la nota Vamos a ver qué encontramos más, chicos La clave está contenta, ¿eh? ¡Shh! ¿Me he oído? ¿Me he oído algo? Ahí ¡Oh! ¿Lo veis lo que hay ahí? Mira, parece una ardilla ¿Lo veis? Es verdad Pero es que está súper quieta Vamos Vamos a acercarnos Mirad, mirad, mirad la ardilla ahí ¿Lo veis o no? Ahí A ver ¡Hola! ¡No me lo puedo creer! ¡Es un trozo de tronco! ¡Mireya! ¡Hola! Chicos Chicos Lo que yo os digo Este bosque esconde Un montón de cosas mágicas Parecía una ardilla Parecía una ardilla ¡Madre mía! ¿Lo veis? ¡Y era un trozo de tronco! ¡Oh! ¡Oh! Chicos Atención ¡Oh! ¡Atención! Mirad ¡Lo altos que estamos! ¡Madre mía! ¿Estáis viendo la carretera? Hemos subido muchísimo ¡Oh! ¡Mirad ahí! ¡No lo puedo creer! ¡Mirad, chicas! Ahí veo como un duende o algo ¡Oh, my God! Mireya, ¿has visto o no? Hay un duende ahí A ver Vamos, a ver, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vamos a subir A ver, a ver ¿Cómo que hay con un papel? A ver, a ver, a ver Un momento Mira ¡Hola! Que me caigo, chicos ¡Es un duende con un papel! Y aquí un montón ¡Tiene una campana! Como la que sonaba ¡Es verdad! Nos están indicando el camino Desde aquí nos está indicando el camino A ver Vamos a ver lo que pone ¡Madre mía! Para mi casa llegar unas piñas debéis a canastar ¿Canastar? ¡Que os a canastar! ¿Cómo? A ver, a ver, a ver Un momento, un momento Que quiero... ¡Oye, que me resbalo! ¡Uy! A ver, dejádme leer A ver Para mi casa llegar unas piñas ¿Qué ves a canastar? ¿Y la cara? ¡Pues es la misma! ¡Mira! ¡Es verdad! Pone la misma cara de loco ¡Se parece a mí! Lo que tenemos que estar es de ahí abajo Vale, vamos a coger unas cuantas unas cuantas piñas de aquí ¡Madre mía! ¡Mira, Mireia! ¡Tenemos que a canastar piñas! Para que nos... Para ver Para mi casa llegar debemos a canastar A ver Desde aquí es muy difícil, ¿eh? Claro, de donde está Giselle y Claudia Un momento, aguanta, aguanta Entonces Espera un momento, chicas A ver que os vea ¡Vamos! ¡Uh! ¡Un poquito más! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Uh! Muy bien, chicas A ver Voy a coger y algunas que veo por aquí un montón de piñas Oye, qué graciosas estas piñas pequeñas, ¿no? Molan mucho A ver A ver No me voy a dar las trampas, ¿eh? ¡Una! ¡Vale! ¡Mira! ¡Claudia! ¡Cuidado! ¡Un sonido! ¡Es verdad! ¡Se oye por ahí, chicas! ¡Que vamos! ¡Que ya avisen cada una! ¡Lo están avisando! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡No se nos ha agastado! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cabal! ¡Oh! ¡Menos mal de este árbol! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Menos mal de este árbol! ¡Que nos ha parado los tres! ¡Vale! ¡Este árbol se queda aquí! ¡Usted soy... ¡Chst! ¡Chst! ¿De dónde viene? ¡Viene por ahí! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que llegar a casa del duende! ¡Mire ya! ¡Vamos! ¡Que se oye por allí! ¡Cuidado! ¡No se te escape, eh! ¡No, no! ¡No tengo aquí! ¡Vamos, chicas! ¡Que voy primero! ¡Uy! ¡Mira qué escaleras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Oh my God! ¡Cuidado que voy! ¡Uh! ¡Mira dónde estoy, chicos! ¡Vamos, chicas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vale! ¡Se oye por allí! ¡Se oye por allí! ¡Madre mía! ¡No vayamos tan rápido porque vamos a perder a Mireia! ¡Es que... ¡Que ella tiene que ir con mucho cuidado! Es que yo, por el bosque, cuando hay que bajar, me da más miedo que cuando hay que subir. Hombre, claro, porque es que si bajas y te caes, te puedes dejar las rodillas. ¡Es verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Se oye por ahí! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A ver si vemos alguno! ¡Eh! ¡Vamos a hacer una cosa, chicas! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Vamos a ir sin hacer! ¡A ver! ¡Con mucho silencio! ¡A ver si por casualidad vemos... ¡Si por casualidad vemos a un duende moverse! ¿Os imagináis? ¡Haga ruido, Mireia! ¡Haga ruido! ¡Vamos! ¡Vamos por aquí, chicos! ¡Chicos! Acabamos de ver un duende en un árbol. ¡Que está cortando un árbol! ¡Venid! ¡Atención! A ver si lo veis, mirad.